Adislan continúa con problemas. Los últimos en alertar sobre ello ha sido el sindicato UGT, que denuncia retrasos en el pago desde 2023 y abonos parciales de los salarios. Tenemos una paga de atrasos retrasada desde junio de 2023. Deberíamos de haberlo cobrado íntegramente en diciembre del año 23. Estamos esperando a cobrar esos atrasos, pero ahora se suma a que solamente nos pagan 800 euros como máximo a cada persona. De la nómina del mes de marzo. Para UGT existen tres soluciones. El concierto social, la gestión pública directa hasta que saquen el concierto o un convenio transitorio hasta que llegue el citado concierto. La dirección ha sacado un comunicado aludiendo que por el cambio de ejercicio de 2023-2024 pues hay una especie de problema administrativo. Para nosotros eso no justifica este incumplimiento del salario. A ciencia cierta, tampoco sabemos exactamente si el Cabildo está abonando la factura, la justificación mensual. Creemos que sí, por los contactos que hemos establecido con el Cabildo. Entonces, bueno, es un problema administrativo a priori que tiene que resolver Adislan. El Cabildo de Lanzarote en último caso por ser responsable de los servicios de plazas públicas. Y para ello hay tres opciones. Una es el concierto social en la que están trabajando. La otra es la gestión pública directa hasta que saquen ese concierto social. Y la otra es un convenio transitorio real hasta que saquen o publiquen el concierto social y que nos garantice los salarios. En la actualidad la plantilla de Islan alcanza a las 150 personas. Y desde UGT no se descartan movilizaciones o paros parciales y totales hasta que se solucione este problema administrativo.